En el año 2019, en vez de apuntar a una meta de déficit de 1,3% del PBI, vamos a confluir ya al equilibrio fiscal antes del pago de intereses. Eso implica que vamos a ahorrar 6.000 millones de dólares más que no necesitamos financiar en los mercados. Y en el año 2020, en vez de tener equilibrio fiscal primario, vamos a tener un superávit primario de un punto del PBI que nos va a ahorrar otros 5.200 millones de dólares. Vamos a generar recursos adicionales por 1,1 punto del PBI por un derecho de exportación transitorio que regirá en la Argentina entre el año 2019 y el año 2020, que se cobrará de la siguiente manera, de a 4 pesos por cada dólar exportado para las exportaciones primarias y los servicios. En el caso de los servicios, regirá a partir del 1 de enero de 2019. En el caso de las exportaciones primarias, comienza a regir inmediatamente. Y de 3 pesos por dólar para el resto de las exportaciones. La recaudación adicional que esperamos derivada del nuevo derecho de exportación transitorio que estamos utilizando como medida de emergencia para confluir al equilibrio fiscal el año que viene y al superávit en el año 2020 es de 68.000 millones de pesos en lo que resta de este año y de 280.000 millones de pesos en el año 2019. Yo no he hablado de fracaso de nuestro programa. He hablado de dificultades y he reconocido también errores en el camino. Y creo que es muy distinto una cosa de otra. Porque también creo que hemos tenido más aciertos que errores, aunque a veces sea difícil también comprender la situación que estamos atravesando. Los ministros, los ministros estamos siempre a disposición del presidente. Y yo le digo que tanto yo como mi equipo estamos para dejar todo en la cancha en momentos difíciles para trabajar por los argentinos y que no se nos pasa por la cabeza abandonar de ninguna manera al presidente y queremos seguir colaborando con él. Pero por supuesto siempre estamos a disposición de su decisión para cuando él considere que deba tomar alguna determinación. Pero le reitero que nosotros estamos totalmente comprometidos con el equipo del presidente, con el presidente y enfocados únicamente hoy en colaborar con los argentinos, especialmente con aquellos que hoy están sufriendo más y enfocados en sacar al país adelante.